La cooperativa Luque entregó un auto cero kilómetro a una afortunada asociada, en el marco de una promoción para los que están al día con sus compromisos. La emoción más grande que he recibido durante toda mi vida, estoy súper contenta, realmente una afortunada de recibir este premio tan grande. Estoy muy agradecida con la cooperativa y ser cooperativista. Yo siempre asumo con muchas responsabilidades mi compromiso con la cooperativa porque yo veo que hace grande para la persona a mí, siempre me hace grande y me siento muy confortable con la cooperativa y me siento bien, bien. Hago muchas cosas con la cooperativa, soy muy responsable, por esa razón llegué a este gran premio también.